Continuamos con la lista de las 100 peores especies invasoras del mundo. En este video veremos a los animales del 41 al 50. ¡Empecemos! Te recuerdo que las especies están presentadas en orden alfabético, no como un top. Suscríbete al canal para no perderte a las otras 50 especies y para ver más videos semanales sobre medio ambiente.